¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior, vencimos a Váramos en el modo héroe. Si no lo habéis visto, os lo dejaré en la pantalla final. Como siempre, vamos a hacer la tirada gratuita del cofre de la suerte. A ver, ¿qué tenemos hoy? Yelmo de Giga Cero. Y como ya sabéis, tenemos el evento Derrota a Váramos. Ya lo hemos hecho en avanzado y en héroe, pero todavía nos falta intentarlo en legendario. Dificultad nivel 80. Vamos a hacerlo en multijugador. Ya que no tenemos el nivel necesario para ir en un jugador. No sería la primera vez que conseguimos completar una mazmorra sin tener el nivel suficiente, pero ya sabéis que me gusta más jugar en multijugador y aprovechar los eventos para conseguir muchos más objetos. Así que vamos allá. Como podéis ver, esta mazmorra ya la hemos completado, pero nos faltó completar la misión sin morir. Por lo tanto, no conseguimos la recompensa por finalización perfecta. Pero no pasa absolutamente nada, ya que no es necesario cumplir las tres tareas en una única misión. Podéis hacerlo incluso en tres. Y ya tenemos el grupo al completo. Tenemos a compañeros de niveles 70, 87 y 93. Tenemos Mochi de Limo Rey de Oro por primera vez. Vamos con el primer combate. Nuestros compañeros aumentan su ataque. Ese golpe nos ha hecho bastante daño. ¡Ataque brutal! Vamos a curar a Emerald. ¡Vamos a curar a Emerald! ¡Mega estocada! ¡Mega estocada! Acaba con los dos Luis Candelón. ¡Mega estocada! Y con esa mega estocada acabamos con Luis Candelas. Vamos con el segundo combate Vamos con órbita de asteroide Nuestra compañera ha sido paralizada Cuidado que Orochi aumenta su poder de ataque Nuestros tres compañeros están paralizados Vamos con golpe de metal Vamos con el segundo combate Mega estocada de nuestra compañera Acaba con Orochi Vamos con el tercer combate Y vamos a empezar con órbita de asteroide Nuestros compañeros aumentan su poder de ataque Esqueletos espadachines derrotados Tenemos la ayuda del rey moteado Cuidado que el troll jefe aumenta su poder de ataque Ese aliento abrasador ha fallado Y con esa estocada de dios de batalla Acabamos con el troll jefe Nuestro compañero parece que tiene prisa Y con la novia Pero no pienso tan guitarra Vamos con órbita de asteroide. Recuperamos algo de vida. Vamos a usar esencia de amor seco. Vamos con órbita. Vara Monstruo aumenta su poder de ataque. Así que vamos a defendernos. Vara Monstruo aumenta su poder de ataque. Ataque brutal a nuestro compañero. Coloso sagrado derrotado. Vamos a curar a nuestro compañero. Vamos a usar mini curación. Ya que con un único ataque podría acabar con nosotros. Vamos a usar mini curación. Vamos a usar mini curación. Vamos a usar mini curación. Ya solo le queda una barra de vida. Y de nuevo vuelve a hacernos mucho daño. Vuelve a aumentar su poder de ataque. Vamos con órbita de asteroide. Y prácticamente ya lo tenemos. Esa estocada de dios de batalla acaba con el vara Monstruo. Y ahora sí lo hemos conseguido sin que haya ninguna baja. Vamos con órbita de batalla. Bien jugado. Vamos con órbita. Vamos con órbita de batalla. 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 Ya veis que no tenéis que completar las tres tareas en una única misión Podéis hacerlo de una en una incluso si queréis No hay ningún problema, conseguiréis la recompensa de todas formas Vamos a reclamar esta llave de metal Por completar una nueva tarea del mapa del tesoro Vamos a hacer un nuevo amigo Y aquí tenemos la máscara infernal Y bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Si os ha gustado, un buen like se agradece Suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada Y nos vemos muy pronto